Juan Carlos del canal de ROLLE y el día de hoy andamos en un Mustang 1971 con el motor 351 como pueden ver este auto ha sido restaurado casi en su totalidad hasta el aire acondicionado le funciona ok, Mustang 1971 a mi en lo personal no es mi modelo favorito de Mustang mi modelo de favorito de Mustang es y muy probablemente siempre será 1973 Match One ese siempre ha sido mi Mustang predilecto pero este uno aparte de que es un poco más barato de hecho están de rangos de 150, 200, 250 mil pesos no hay un punto estándar en donde puedas decir vale tanto ya en este nivel depende realmente la calidad de la restauración que se haya hecho es realmente de lo que depende el valor del auto a este auto más o menos yo estimo que le han metido alrededor de unos 150 mil a 200 mil pesos en la restauración le ha tomado al dueño yo creo que a través de unos 3 años más o menos y metiéndole, les digo, cantidades fuertes por ejemplo, toda la cuestión mecánica la hicimos nosotros el motor pues es nuevo prácticamente es un motor que se rectificó, es un motor 3 cuartos completo la transmisión también, el diferencial, toda la suspensión son cosas que cuestan mucho dinero que realmente no contemplas son un diferencial para estos autos bueno cuesta alrededor de 1500 dólares algo refurbished y si quieren algo nuevo cuesta alrededor de 4000 dólares, 5000 dólares entonces estamos hablando que meterte a la restauración de un auto de este tipo es meterte a gastar dinero de verdad aparte que los costos de mantenimiento mantener un auto en estas condiciones cuesta una lana aunque los tengas guardados, aunque los tengas encerrados aunque no los uses de hecho no usarlos es peor porque siempre que lo quieres agarrar algo le falla este coche tenía parado 6 meses y ahorita que lo intentaron agarrar la bomba de frenos estaba pegada digo, son cosas que pasan cuando tienes un auto clásico y cuando más cuando los dejas de usar te pasa esto en cuanto a manejo y yo conozco el estatus de este motor pues porque nosotros lo armamos el motor funciona excelente guache creo que realmente es uno de los pocos clásicos que tratamos en el taller que pudiéramos traer corriendo así como ahorita y lo que me gusta muchísimo de este 351 es la sobremarcha eso es excelente, es genial eso es lo que más me gusta de estos de estos Mustangs bueno, en específico de este motor es la sobremarcha este es automático hay algunos estándares, sí sí, sí pero bueno en realidad para autos clásicos es cuestión de gustos a mí, como les digo me gustaría más estándar sí pierde un poco el feeling en automático sí, pero también no son autos fáciles de manejar entonces en automático te hace un paro porque como pueden ver la suspensión es durísima durísima, durísima, durísima es una suspensión extremadamente dura y de hecho este auto al contrario de muchos clásicos está derecho o sea, todo el chasis está derecho no tiene ningún golpe anda bastante recto no hay que estarlo corrigiendo aquí lo vengo corrigiendo porque la calle es una basura chale como les decía lo vengo corrigiendo porque la calle está hecha una basura pero vean traigo la mano firme en mi volante como si fuera un carro 2017 2018 sin problemas ok para quienes han manejado un auto de los 70 80 saben que eso no es común siempre hay que venir jugando con el volante en estos autos no pero pues ya trae toda la suspensión nueva la dirección nueva todo está nuevo entonces realmente es una excepción al caso es un dolor de cabeza tener estos autos para traerlos en buenas condiciones la van a sufrir les va a costar híjole tienen que tener mucho amor hacia su auto para realmente meterse en este tipo de conflictos a mi en lo personal de hecho Mustang es de los clásicos más fáciles de mantener y más económicos porque las piezas son relativamente baratas y fáciles de conseguir más que lo baratos que son fáciles de conseguir me metería a comprar un Mustang clásico sí pero se tendría que ser un 73 o un 69 que son los que verdaderamente tienen valor sí sí y no sería un gran negocio tendrías que comprarlo muy barato para poderle ganar algo de dinero en la actualidad los precios ya están pues muy no consigues uno barato aunque esté en pésimas condiciones entonces digo no no me arriesgaría y menos teniéndoles que meter 150 200 mil pesos a un coche de este tipo para como un negocio si lo compras a sabiendas de que vas a perder tu dinero o que no lo vas a poder sacar rápidamente porque tampoco son coches de venta rápida a menos que los vendas baratos pero si pones este coche a venta en su precio real no los vendes fácilmente o sea si esta persona quisiera recuperar los 200 que le metió más los 150 que habrá pagado por él yo veo un poco complejo que los pueda conseguir entonces realmente no son autos para hacer negocio perdón por el brincadero de la cámara pero se nos perdió el cosito para agarrarla no digo no híjole tienen que ser un verdadero amante de los mustangs para meterse en esto y como les digo no hay forma de ganar dinero comprando un mustang o sea a menos que tendrían que comprarlo muy barato muy dañado muy golpeado ustedes hacer la mano de obra realmente de la jalatería que es lo que más les va a costar y les digo las piezas son muy caras entonces que tanto se quieren meter en esa bronca entonces como les decía yo soy Juan Carlos del canal de Rolly esto es un poquito de lo que es un manejo de un mustang y eso que esto está en excelentes condiciones mecánicas y de suspensión que tanto les gustan los mustangs soy Juan Carlos del canal de Rolly si te gustó este video dale la manita arriba y también suscríbete a mi canal saludos gracias